Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Kit para Músicos. Kit para Músicos. Bueno, en este vídeo quería abrir la sección Reacciones Kit para hablar del nuevo videoclip llamado Posta de la cantante Tini. Deciros que, bueno, yo la verdad que no tengo mucha idea de este personaje, ¿no? De Tini. Sé que tiene un mogollón de fieles, de fans y, bueno, el vídeo, según estoy viendo, ya tiene un millón quinientas mil visitas prácticamente. Entonces, bueno, quiero hablar un poco. Sé que hay muchos vídeos que ya han hablado de Tini, la conocen mucho más. Y, bueno, yo quería hablar de mi perspectiva porque yo estuve en el rodaje de este videoclip que realmente está rodado en Talavera de la Reina, aquí en España. Y, bueno, es un puente súper conocido para todos los que vivimos aquí y tuve la oportunidad de estar en este rodaje. Entonces, os hablaré un poco de... Veremos el vídeo, reaccionaré a él, a ver si me encuentro por ahí. Y, nada, vamos a hablar un poquito sobre el vídeo, qué tal la música y todas estas cosas. Antes quiero buscar un poco información sobre ella para que lo tengáis, aunque hay vídeos ya hablando de ella, que la conocen más. Pero, bueno, he buscado un poco de información que tengo por aquí, que he buscado. Es que no, ya te digo que no la conozco muy bien. Entonces, bueno, quiero reaccionar al vídeo, ya que salí ahí y participé con ella. Que tengo que decir que la verdad que es súper maja la chica. Tampoco podía estar mucho con nosotros, obviamente. Ella tiene que hacer su videoclip y trabajar. Entonces, bueno, pero la verdad es que el tiempo que pasamos fue súper maja. Así que, bueno, vamos a buscar aquí un poco... Tini se prepara para algo grande, esto de La Vanguardia. Ah, vale, o sea, es el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Un mechón de pelo. Vale, o sea, lo que tengo entendido y lo que he visto por ahí es que, bueno, pues a Tini se la ha criticado, pues como todo el mundo, ¿no? Y creo que pasó como con Hannah Montana, creo que ese es un poco el personaje, ¿no? De típico que sale de Disney Channel, como Hannah Montana, luego se convirtió en Miley Cyrus. Y creo que la chica, bueno, pues se ha enfrentado, o mejor dicho, no se ha enfrentado a las críticas que le han hecho la gente y todo esto. Y como que se ha metido en su burbuja, creo que vosotros sabéis más de esto, ¿no? Y creo que con este disco va a ser un disco de reivindicación de ella misma, de decir, mira, ya basta, ¿no? De esto. Ahora lo veremos en el videoclip porque creo que habla de este tema. Y bueno, pues eso, creo que hizo un videoclip anterior, ¿no? Creo que es el primer single que fue el PA, una emotiva balada dedicada a su padre, eso es, ¿vale? Y luego está POSTA, que es el vídeo que vamos a ver, en el vídeo que participé yo, ¿vale? Como figuración. E iremos viendo lo que dice la letra y esto, ¿no? Vale, vamos a ver aquí, vamos a empezar con el vídeo, venga. Vamos a ver, vamos allá. Bueno, a ver, aquí creo que han puesto pajaritos, ¿no? Sonidos de pajaritos enlatados. Pero bueno, parece que el vídeo tiene mucha calidad, ¿vale? Tiene pinta un vídeo un poco cinematográfico. Jolitos. Oh, mira, este es el puente que os digo, ¿vale? Este está en Tarabella de la Reina. La verdad es que es un puente que yo no sé ahora mismo cuántos siglos tiene. O, bueno, da un siglo o dos a lo mejor. Y bueno, antes era azul. Yo me acuerdo de pequeño que antes era azul, lo repintaron y la verdad que es precioso. También es muy peligroso porque es muy estrecho, ¿no? Al pasar con los coches, pero bueno. Vamos al vídeo. La verdad es que me ha encantado esos acordes simples. Clean, clean, clean. O sea, muy minimalista, ¿no? Creo que es un poco tipo trap lo que va a hacer. Creo que esta chica también hace reguetón y tal. Creo que aquí va a mezclar cositas muy interesantes. Vamos a ver. Vale, aquí yo me acuerdo que estuvimos yendo puente para arriba, puente para abajo para hacer las tomas, ¿vale? Todo esto fue por la mañana cuando estuvimos nosotros. Creo que ya se quedó luego también por la noche ahí grabando. Cerraron el puente durante todo un día, ¿vale? Y bueno, la verdad es que estuvo chulo, ¿no? Conocí a gente también ahí que venían de otros sitios y la verdad es que muy bien. Vamos a ver. No existe lo que no se nombra, claro. Esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Lo que la pasa. Que ella, claro, pues no se quejaba de eso y pues no existe lo que no se nombra. ¿Sabes? Y todos, pues venga, hay que ticar. ¿Ves lo que decíamos? Yo estoy bien, yo nunca siento. Claro, es como, no, yo estoy bien, ¿sabes? Es un poco irónico, ¿no? La verdad. Aquí yo veo que no me veo, porque hicimos muchas tomas y yo veo que estoy como por el final, ¿no? Como más alejado. Esto es grave, eso es como un teclado, o sea, no llega a ser piano, es como un teclado así como tipo campana. No sé cómo decirlo ahora mismo. ¿Ves? Total, todo viven a mi costa, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno ese detalle! Ese detalle así, chocando, ¿no? Contra otra persona y plas, a imagen de noche. ¡Qué bonita la imagen! Me va a parecer genial la fotografía. Posta, claro, posta yo que es verdad, ¿no? Creo que en argentino posta es como... Esta es la posta, la verdad. Sí, sí, aquí, vamos, se está abriendo Tini. La verdad es que me gusta más sencilla. No tan perifollada, ¿no? Como así vestida y tal. Me gusta más sencilla. Pero bueno, es lo que pide, ¿no? También un poco el videoclip y su imagen. ¿Ves? Piano. ¡Años que van mil daños, que bien me engaño! Oh, qué bueno eso. Y además que es una canción también como muy hablada, que no me engaño, que tal. O sea, no es cantado, ¿no? Ahora veremos. Mira, aquí hay más gente. Yo aquí no sé si me encuentro. Porque había momentos que me ponían como más hacia adelante, otras estamos como detrás y había mucha gente, ¿no? Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños. ¿Ves? Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños. Todo muy irónico. Es como, guau, sí, a mí no me afecta lo que me digan. Y en verdad, pues sí que le afectaba a la chica. Posta. ¿Ves? Posta. Y esto, bueno, pues es como una metáfora, una alegoría, ¿no? Creo. De, mira, que todo el mundo me ve, me saca fotos y tal. Y yo aquí, pues eso. Yo digo que estaba por aquí, pero no sé al final la imagen que cogieron. Sí, yo digo que está como por aquí atrás, pero no sé. Cuando salga os diré, ¿vale? Ves que reitera que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo, que tal. Pero esto le afectaba a mogollón. O sea, vamos. Y todo muy hablado, ¿no? Muy hablado, muy ella. O sea, tampoco es que cante tanto en ese tema, parece ser. Pero es como, mira, ¿qué tal? O sea, es que te lo está diciendo así. Que estoy bien, ¿qué tal? Que no sé cuánto. Bueno, te lo dice a ti y se lo dice a ella misma también. Yo puedo posta. Es que yo puedo. Porque he nacido con dinero en cuna de oro, nada duele, esa es la posta. Claro, que he nacido con dinero, tal. A todos me dicen, va, claro, como tú has nacido con dinero, eres famosa, pues venga, yo te puedo criticar aquí, pues lo que me dé la gana. Y no es plan. La verdad es que es súper guapa la chica, ¿eh? Es guapísima. Y ya os digo, y sin pintar y sin nada, me parece también preciosa esta muchacha. Qué buena la foto, ¿eh? Qué buena. A ver. La verdad es que, bueno, a ver, tiene mucho autotune, tiene muchos efectos, pero creo que es para la intención de la canción, ¿no? Ese tipo de música, o sea, de géneros, de lo que hace ella, se lleva mucho eso, un poco de voz distorsionada, con un poco de autotune para crear esos efectos. Pero creo que no como a lo mejor en el reggaetón, que se abusa demasiado el autotune, porque muchos de ellos no saben cantar. Es así de duro. Creo que aquí lo utilizan como recurso, como efecto, ¿no? Como para darle más intensidad a ese tipo de palabras. Y me parece muy chulo, la verdad. ¿Ves? ¿Y qué veo? Un delay. Se queda ahí. Con el mismo autotune, sigue estando las fotos. Voy a ver, que no sé si... A ver, ¿qué me ha parecido? Vale, es que es muy rápido, ¿no? ¿Ves? Oye incómodas risas por ahí. Se grabe. Que te deja ahí un poco, ¿no? Como en tensión. El acting mal no me sale. Hasta a ti ni se lo creyó. Pues hasta a ti ni se lo creyó. Vale, vale. Pues sí, va un poco de esto. Va a sobre ella misma, ¿eh? Va a sobre ella misma y es como, mira, aquí estoy. Anda, mira. Aquí estoy. Aquí estoy. Este es del móvil. Aquí, aquí, aquí. Con las gafas y el... Y el... Y el... Y el gordo. La verdad es que hizo sol ese día y... Madre mía, llegó a hacer calor, ¿eh? Y mira que era... Pues no sé, fue diciembre o antes o... Hace muchos meses que hicimos este vídeo. Y... Y sí, estuvo... Estuvo chulo, la verdad. Pues aquí estoy. Luego si salgo otra vez, os digo. Ah, amigo. Martina, claro, porque se llama Martina. Y bueno, todas las conocen como Tini. Pero Martina despertó. O sea, la chica, la persona despertó y ahora sí que le importan estas cosas, ¿sabes? Y lo voy a decir. Qué bueno. Posta, pum. Ese... Ese efecto ahí, pum, de tensión, ¿no? La apuesta es que siempre fui una rockstar. Que siempre fui una rockstar, puta. Y me encanta que no la conozcas, puta. Soy la flaquita de la tele. Hmm, la flaquita de la tele, claro. Esto es por muchas... Muchas críticas. De... De, claro, la flaquita de la tele. De cuando era... Cuando era pequeña, ¿no? Y hacía lo de Disney Channel. O cuando salía en televisión, no sé, muy bien. Y además hace así como... Hmm, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Qué bueno. Mira, mira, por aquí estoy, ¿vale? Aquí me tenéis. Aquí me tenéis en el videoclip de la Tini. La Tini, Tini, Tini. ¿Vale? La verdad es que estuvo guay, ¿eh? Yo es súper maja. Súper maja, ya os digo. Estuvo muy bien. Puedo decírtelo porque ahora sí me importa. Podría seguir, pero mejor te la hago corta. Posta. Posta. Siempre posta como... Verdad. O sea, es que voy a decir la verdad. Me gusta la música. Es como muy ambiental, muy chill también a veces. O sea, esos momentos trap también que tiene. Eso es como si estuvieran en el estudio de grabación y dijeran otra o grabando o yo qué sé. O sea, ese efecto mola para hacer el cambio. Vale, y esto es Suelte el pelo contra el viento. Esto es todo con distorsión, autotune. Así es como si fueran coros que no canta ella, aunque tengo mi duda. Si esto lo ha cantado ella y luego le han puesto ese tipo de efecto. Sí, sí, es ella, pero le han puesto ese tipo de efecto octavando tanto hacia abajo octava y hacia arriba me parece que también. Y también tiene un casiento. Yo estoy bien, yo nunca siento lo que decíamos antes. Yo estoy bien, yo nunca siento. Yo, vamos, soy aquí y aguanto todo. Pues no. Ah, qué bonito el puente, ¿eh? De, creo que se llama Reina Sofía, me parece, se llama este puente ahí en Talaver. Aquí lo conocemos como el puente rojo o el puente de hierro. Aunque nunca me lo hice a posta. Claro, aquí no es posta, sino a posta. Está chulo también lo que dice. Posta. Posta. Ya está, es como, verdad. Ala, aquí lo tenéis. Pues fíjate que pensaba yo cuando grabamos el videoclip este, que eso sería una de las tomas que iban a hacer en todo el videoclip. Pero que luego había más tomas en otros sitios o algo así. Pero no, la verdad es que es todo en este puente. O sea, la verdad es que muy bien, ¿no? O sea, gracias, Tini, por haber elegido este, ¿no? Este escenario de nuestra ciudad. Gracias, Tini. A ver, ¿qué más hay? Ya acaba ahí, ¿no? Vale. Se va yendo. Qué chulo. Vale. Los créditos, a ver si salgo por los créditos. O sea, ya es por curiosidad, ¿no? Ayudante. Mira, aquí yo creo. Sí, 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 sí. Mira, aquí me tenéis. Oliver Luna. Aquí me tenéis. Bueno, pues nada, la verdad es que está muy bien. El tema es cortito, pero yo creo que realmente es lo que... Me quito los cascos, ya. Es lo que, o sea, es directo, ¿no? Es como, mira, estoy hasta las narices, he despertado y ahora voy a hablar, ¿sabes? La Martina ha despertado y ya no se va a esconder. Entonces yo pienso que este disco va a ir por ahí, ¿no? Un poco reivindicar su persona y venga, y abrirse el corazón y decir lo que piensa. Así que nada, pues vale, pues ya está. Proveedores... Bueno, no sé. Pues nada, pues muchas gracias por ver este vídeo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y bueno, nada. Si os ha gustado, un buen like, suscribiros si no lo habéis hecho, porque todas las semanas colgamos algún vídeo. De hecho, esta semana han sido dos. Eso, pues ver los vídeos y nada, como última cosita, si queréis ver mi nuevo videoclip, pues os lo dejo por aquí, ¿vale? Y ya lo veis. Nos vemos en otro vídeo y hasta entonces, que seas feliz y que la música te acompañe. Venga, hasta luego. Mira, por aquí te van a salir unos vídeos, así que si quieres, pues puedes ver también, ¿vale? Venga, chao.